Vaya pues vamos, hoy si vamos al desempate ya Va a haber dos tiros por pareja Un tiro cada uno El desempate sería, ¿de quién sería? De nosotros, la pareja Vaya, solo dos tiros, recuerden Un tiro cada uno Intenten meterlo, yo no sé, ustedes verán ahí Intenten meterlo, pues vaya Uno y Ya casi se le iba, ve Casi No pasó No pasó Si pasó No, no pasó, no pasó De la chambrosa Pero ya casi ¿Víctor? De todos modos no hubiera sido porque Pegó en la tela No importa, no importa Supuestamente para ir a Villagarra Tiene Lo que importa es que cruce Vaya, si lo hacen Chimirín Si lo hacen Tengo fe en Víctor Porque Víctor se lanza ya ¿Sos buena para ver Víctor? Sí Ah, está buena para jugar Nosotros jugamos ahí, pues Y eso calpearon No, no, yo había hecho una cancha antes ¿A dónde? Yo he puesto dos metas Allí vamos Pero cuando construyeron allí Desbotaron los metas Dale pues, Cuaki Deja de paja Dale, dale Deja de paja Dele, dale Vamos a ver la Cuaki Ey Cuaki, no te vas ahí Con todo y la pelota Vos también Pongue Y la Cuaki Es bueno este bicho Es bueno Vaya Vaya Chimirín Chimirín ¿Cómo llamas el bichito? Víctor Víctor, vení Métale un gol A Jolito y la Cuaki No, por la Cuaki también Cállate con el portero Sí, vos Pongue Sí, después Pongue Pongue Miren Aprovechen cuando Cuando Miren No importa No importa La cadeta vamos a pintar De Chile Víctor va a tirarme Mira, Chimirín Si ahorita le meten uno Gana Son los ganadores No importa Jolito Si perdemos ¿O qué? Un día de esto Vamos a pintar La Champions En una coca Vaya Pon una coca Va a ser la Champions Ajá Vaya Así es que Vamos bichos Un tiro que los echan Y son los ganadores Ya Fuera Fuera ¿Ves? No válido Mira el lagartón Míralo Míralo Por querer abarcar todo El muy camarada No Es que era despacito Mira Era así Pegado al suelo Mira Cómo pegado Juelito Tamaña jirafa Que es que no Te lo No Nada Nada Pura mentira Chimirín Le tengo con fe a Víctor Ese puntón Vamos Víctor Yo confío en usted Víctor Pégale Razado A la tierra No te fallas Y que se metan Mire la coca Usted Si la coca Le cuesta moverse Ganenla Víctor No voy a salir La coca Lo van a echar Hasta me voy a poner Detrás de la coca Y mejor Para ver cómo Dónde cruzas el gol Vamos a ver Yo era portería En los años 40 Un tiro Vamos a un gol Víctor Fuera 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 hijo Es que la pelota Como no pesa Abajo arriba No Es que si Puede pegar Fuera No Que vergüenza Ustedes Es que peguen Arrasado Hombre Si se puede La técnica Que nosotros usamos Con las pelotas De propio fútbol Es pegarle Abajo Así Pero es que Le pegue así Despacio Pero arrasado Van otra vez Pero ahora Vamos a un tiro Joaquín Ojo con Víctor Yo voy a tirar Ahorita el tiro Vaya ¿Quién se lo va a quitar De ustedes don? No sé Por allí Ustedes mandan Púrenle Víctor Que lo quiten Que me guante Vaya Víctor Usted lo va a quitar Solo así Quitatelo Si no duele Vaya un tiro Ay yo hizo Solo así Dale Solo así Dale así Víctor 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 Pero era más rápido Era más duro Es que yo me concentro En la pelota Ustedes dos mandan Ustedes dos deciden Vaya Chimirín Pégale duro Pero despacio Es que estos bichos Ustedes muchos pueden Muchos podemos Dios Miren Si no lo echan Si no lo echan Si no lo echan Dale 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 Chimirrillo Confío en Chimirrin Vamos Chimirrin ¿A quién le vas a tirar A vos? Ya no Ya me tiró El ex Solo la cuaqui Víctor Vaya La cuaqui A Víctor Si Víctor Lo echan Ya gana Ya Cabal Vamos a ver Mira Chimirrin Ahí Dejala Quiero ver Si es buena Mujer Que viene Ahí Échemelo Un gol A aquella mujer Que está allá Ve Ay yo soy patas Para el charral Patas para el charral Vamos a ver Laurita Vamos a ver Si puedo Está bien Ahí vas a ver La Laurita Así es buena La cuaqui Dos me ha quedado Acá de la portería Gol 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 Eso goles Queremos En la tele No importa Queremos los goles Así Después las patas Charral La hora Las patas No son para charral Usted Ah no Iban bien Ay es que a mí No me gusta jugar Fútbol Antes jugaba fútbol Si en la escuela En los intramuros Que se hacía Tenía aquí jugábamos Pero al parecer Se mira que es buena Para jugar fútbol Usted No hombre no Mire Van cuatro No tres rondas Cuatro rondas Y no pueden echar un gol Estos bichos Un gol Para arriba Para arriba Para un lado Ajá Si mira ahorita Estos bichos Van a tirar esta Y vas a ver Denle permiso A ver para donde van Estos goles Míralo Vamos a ver Mira Mira Cree que nada Van como cinco Tiros Van la cuaqui Van la cuaqui Enseñarle vos No es que después voy yo Somos por equipo Mi equipo es ese niño Vaya Si la mete la cuaqui Ganan Víctor Si la mete la cuaqui Ganan Víctor Gol 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 Le tocó que pintarse Vaya Chimirrín Que no según usted Había ido hasta la Champions League Hasta había ido Hasta Según había ido Hasta Qatar Te defraudó Tus tres Tregues Mira Que no según Hasta Qatar Había ido a jugar Con Daniel Messi Si Pero quien estaba La portería Estaba yo No pero Víctor Aquí Pero usted dijo Víctor Mira A él más rápido Lo hubiera echado La cuaqui Bueno entonces Al final Usted y aquello Ya están descalificados Ya pintan la cara Sí Pero lo hace después Eso después Ahorita va Entonces ahorita voy yo Y aquel Es el bichito El bichito El que me toca a mí Si Si Puedes jugar No Si puede Si dice No porque Le tiran los tiros La camisa Dale Dale Andá ponete el portero Andá ponete el portero Vaya Entonces me voy a enfrentar Con la cuaqui Hijo delito Ah primero Va Si Bichito Ya quitaste los bichitos Yo confío En vos Ponete más allá Dí Es que nada La camisa La selecta Andá y no Lo va a quitar Si La camisa La selecta